Música ¿Aquí más es mejor? Como miré los caballitos ya pensé que eran las morias Si no vas a ver a quién está cantando mejor o no ¿Quién quiere ir para allá? ¿Quién es el moro este mía? ¿No sale el roceo? Si hombre, que bueno A ver, sale pues Hay que echar el corrido Ahí va, ahí va ¿Qué es eso? A ver, ¿es que todo no va? A ver si no sale, a ver si no sale 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 A ver si no lo atrevo pero Es que nosotros pensamos que era el moro y la mora ¿Qué es eso? Era una que nos cambiaron de todo Fíjate que nos aprendimos la del moro y la mora Y por no, es el otro Y el otro no las abrió No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Animo, no, 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 no. Gracias a todos.